No es fácil resumir tantas horas de trabajo en poco tiempo, pero trataré de hacerlo, puesto que de alguna forma también lo intenté, y no sé si logré explicarlo muy bien, mediante justo seis tweets, que era la propuesta de Chiotesia, que era explicar tu proyecto en seis tweets. Ana también estuvo ahí en esa batalla. Entonces, haciendo un puente con lo que voy a explicar después, y haciendo un guiño a utilizar la euskera, os voy a cantar, si os animáis a cantar, también podéis, os voy a cantar el tercero, porque enlaza con lo que luego voy a ver. A todo esto no soy Iñaki Murua Bersolari, pero bueno, intenté hacerlo. Y es el tercero, ¿qué es? ¿Por qué cantaba esto? Pues bueno, es una investigación que estoy realizando, dirigida por los profesores... Domingo, se pueden cantar los seis tweets, los seis iban en estructura de Bercho Sarra, de Copla Sarra. Es una investigación dirigida por los profesores Domingo Gallego y Mariluz Cacheiro, de la UNED, siguiendo una línea que llevo de reflexión en torno a la participación pasiva, las posibilidades y dudas de las comunidades virtuales, o, como planteaba Manolo Aria, hasta qué punto pueden ser una moda pasajera o se pueden consolidar como espacios de formación. Bueno, enlaza con temas que han aparecido ayer y hoy, porque hablaba Leiria Armentia de contextos informales, hablaba David ayer de aprender de y con otros, Linda hablaba de comunidades en red. ¿Y en qué contexto? Bueno, pues estamos diciendo que los tiempos están cambiando, pero antes de que yo naciera, allá por el siglo pasado, y que naciera Benan o Julen, que somos de la misma quinta, en el 63 ya cantaba Bob Dylan que los tiempos estaban cambiando. Entonces, a veces cuando decimos que están cambiando, no sé hasta qué punto no son decir verdades de perogrullo, pues cosas como que estamos en una nueva era, la sociedad del conocimiento, la importancia de la formación del profesorado, parece que son temas como que admitimos todos, ¿no? Aprender y desaprender, aprendizaje a lo largo de toda la vida, entonces, bueno, pues parece que el contexto general podría ser ese. Contexto que no es de hoy, porque Merced, en el 2002, ya hablaba de los roles y funciones del profesor en la sociedad de la información, y hablaba del ser colaborador en grupo, de la importancia del trabajo colaborativo en espacios formales, no formales e informales. Me alegro que haya dicho el tema del ciberprofesor y no profesor virtual, además, pero bueno. Bueno, tampoco recuerdo si entonces hablaba de volar en globo o en concordo, el concordo igual todavía quedaba un poco más lejos. Más personas que hacen aportaciones y reflexiones. Hoy se ha citado aquí a Jordi, a Del, a Linda la vimos ayer en persona y también sigue hoy por aquí. Entonces, no solo ellos, pero ellos también han hablado, han escrito y reflexionado sobre temas como el claustro virtual, como el desarrollo profesional de docente, sobre los PLEs, si los PLEs son entornos más ricos y comunidades cerradas. De tal modo que hay múltiples modelos de competencias, aquí presento cuatro, pero bueno, podrían ser muchos más, por ejemplo, y de distintos ámbitos y con distintos nombres, ¿no? Por ejemplo, el modelo Roca Salvatel, que habla de competencias digitales para el éxito profesional. Francesc Esteve, a quien seguro que Merced conoce muy bien, hablaba de la competencia digital docente y se refería al modelo noruego. El Instituto Cervantes, que es de tema de lenguas, habla de competencias clave del profesor de segundas lenguas y lenguas extranjeras. Y Carlos nos habla de las competencias clave. Anuska, Ferrari, ayer nos adelantaba algo sobre la competencia digital docente que en la que están trabajando para el 2016. Y entre todas estas competencias, ya sean competencias digitales como tal u otras, siempre aparecen unas referencias, unas líneas que nos llevan hacia lo que es el trabajo colaborativo, el trabajo colaborativo en entornos no presenciales, algo que parece apuntar hacia agregados sociales que podríamos decir comunidades. Claro que en esto, al final, acabamos en una auténtica sopa de letras o galimatías, porque nos encontramos con, como digo yo, sinonimias y polisemias. Esto es, múltiples términos que parecen querer decir lo mismo, o términos como unidad que parece que están aceptados y que son ya positivos y deseables para todos. Entonces, pues tampoco queda tan claro. Con lo cual, lo que nos planteamos en la investigación fue tratar de llegar a una definición que fuera comprensiva y tratáramos de aclarar todos estos términos que teníamos por medio, ver qué principios y valores ahí debajo se sustentan, qué herramientas pueden ayudar a colaborar, si bien somos conscientes que no solo las herramientas, sino que las actitudes, al final, son importantes, pero bueno, ver qué puede aparecer, algo de las herramientas hay. Y en uno de mis temas, que no es que sea un oxímoron, pero bueno, está la participación y la participación pasiva. Y junto con ello, ver si podemos llegar a algún tipo de propuestas. En la investigación, citar, quizás como aspecto más novedoso, que hemos utilizado, en buena parte de ella, un DELFI. No sé si os resulta conocido, que es el DELFI. Dos pinceladas, al final, es rondas sucesivas de cuestionarios, en nuestro caso eran con preguntas abiertas y cerradas, a un grupo de personas expertas. En nuestro caso han sido en torno a la treintena, treinta y uno en concreto, y las personas van respondiendo a un cuestionario, se les devuelve las respuestas con un cuestionario muy similar, para ver si quieren cambiar su opinión, si quieren matizar las opiniones. En todo caso, las personas no se conocen, a ver, se pueden conocer, pero no saben quiénes son. No saben quiénes son entre sí, no saben quién contesta qué, salvó la suya, para evitar problemas de contaminación. Y con esta retroalimentación de resultados, bueno, pues llegamos a un juego de negociación de acuerdos y desacuerdos. También se ha hecho un cuestionario a personas responsables de comunidades, y luego hay por debajo, que como ha dicho antes John Coldo, en mi caso no de extrañar, pues sí que hay un blog de investigación, que alguno quizás pudiera chocar, y bueno, pues ya lleva siete años de trayectoria, es un blog privado, en el cual pues voy contando mis aventuras, desventuras y demás. Y demás. No os puedo avanzar mucho de los resultados todavía, porque la investigación está en marcha, o sea, os prometo que la foto es real, y estoy llegando a una temporada en la que en vez de estar mirando la playa, tengo que estar mirando la pantalla del ordenador, y ver que me llegan las respuestas de cuestionarios y delfis y demás para tratar de cuadrar. Se presentará en breve. De todas formas, si tenéis mayor interés, hay publicado un artículo en la revista Red, en la cual se explican de alguna forma las bases teóricas, o por dónde han ido estas bases de la investigación, y luego, sobre participación pasiva, publicamos un capítulo en un e-book que sacó la UNED, que bueno, no es libre, pero bueno, si alguno tiene interés, pues lo podéis conseguir fácilmente, e incluso hay un pequeño vídeo de presentación, con lo cual, si no es aburrido demasiado, pues también podéis ver el vídeo en el cual cuento de qué va el capítulo. Por decir que nada, digáis que no os cuento nada de lo que estamos haciendo en concreto, bueno, pues la definición, sí que hemos llegado a una definición propia, que parece que está consiguiendo bastante aceptación por parte de las personas expertas encuestadas posteriormente, y bueno, pues he tratado de ser súper breve, si queréis contactar conmigo, si me queréis ver en la red, es sencillo, mi blog es bochotixiberespacial.a, mi dirección de correo, mi perfil y nick en Twitter, la presentación se ha publicado ya en la red, tanto en el vídeo, perdón, en el blog como en Twitter, y ahí tenéis enlaces a todo lo que he comentado, tanto los modelos como al artículo, como a la red. Sin más, he traído hoy el budget de Aprendiz, pero podría haber traído, haciendo un guiño a una de las próximas intervenciones, el budget de Bilbeino a Churitarra, que ser también lo soy. Es que recasco. Gracias. 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 Gracias.